Buenas noches. Gracias por venir. Mi nombre es Mikaely Nieves y soy la directora del Departamento de Registro. Gracias por venir y gracias por pasar el tiempo con nosotros ahorita. Vamos a darles una breve información acerca de lo que es el registro para kindergarten. Pero lo más importante es que nos van a permitir trabajar con sus hijos y cuando sus hijos van a kindergarten, tenemos muchas preocupaciones de poder enfocarnos en la educación de sus hijos. Nos preocupa cuánto tiempo van a pasar en adaptarse al nuevo proceso, a la nueva forma de vida, que es su vida académica a partir de hoy. Entonces, por favor, disfruten este tiempo de kindergarten, que es una de las etapas de vida más bonitas. Entonces, vamos a demostrarles que nosotros estamos preocupados y que entendemos sus preocupaciones y vamos a hacer lo más fácil posible en esta nueva etapa de la vida ante los padres como niños, que este proceso sea lo más agradable posible. También le estamos dando las gracias a ustedes que nos están viendo en vivo. Y gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros esta noche. Para este evento ha habido mucha preparación y esperemos que podamos reunir toda la información que ustedes requieran. Entonces, la agenda de esta noche van a tener unas palabras del Dr. Tremblitz, el presidente de las escuelas públicas de Framingham. Va a estar Jessica Browning del comité escolar, la directora del comité escolar. Y por favor, acompáñenos a darle la bienvenida a Dr. Robert Tremblay, el superintendente de las escuelas públicas de Framingham. Gracias por venir aquí. Buenas noches. Mi nombre es Bob Tremblay, el superintendente de las escuelas públicas de Framingham. Y es muy agradable darle la bienvenida a este evento. Lo que quiero decir es que es una etapa de la vida increíble. Y déjenme agregarles más comentarios, experiencias personales. Lo que más es excitante que hay ahorita en Framingham es que están sentados en una de las facilidades más modernas de la ciudad. Entonces, lo importante de que menciono esto es para que cuando ustedes tengan la opción de escoger una escuela, también consideren los programas que hay como programas duales de lenguaje, que es una de las cosas más valiosas que tenemos en esta comunidad escolar. También estamos hablando de Hemingway. La escuela Hemingway va a ser renovada en un futuro muy cercano. Entonces, aparte de la información que van a recibir esta noche, van a también recibir información acerca de lo que está pasando en el distrito escolar, para que vean las oportunidades increíbles que hay de lo que está pasando todo al mismo tiempo y estén informados de esto. Eso les va a ayudar a tomar su decisión a qué escuela primaria desean escoger. Y vean en qué están basadas las decisiones, en qué para dónde vamos a poner a sus hijos también. Entonces, vamos a agregar una escuela primaria muy pronto. Está todavía en los planes. Entonces, si ustedes se meten a una escuela, como decir, por ejemplo, en Hemingway, lo que sucede es, cuando salga en quinto año, vas a seguir en esa escuela primaria. Entonces, por eso es muy importante que decidan qué es lo que va a pasar ahorita al futuro de cinco o seis años. Entonces, por la cantidad de cosas que están pasando, ahorita tenemos una sección de preguntas y respuestas, donde vamos a tratar de compartir con ustedes la información acerca de todas las cosas que están sucediendo, como las nuevas escuelas. Entonces, la parte que ustedes apenas van a ingresar a esta comunidad escolar por medio del kindergarten, y entonces van a ver toda esta situación del proceso de ingreso, que es totalmente transparente. Y nosotros vamos a tratar de proveerles la mejor experiencia en este proceso. Nosotros vamos a ser muy honestos, vamos a decir lo que sabemos. Y ese es mi compromiso con ustedes. Entonces, quiero tomar este momento para darle la bienvenida. Y además, pueden recibir esta información a través de un webinar o en persona. Y estamos dispuestos a servirles a ustedes como parte de las escuelas públicas de Framingham. Y bienvenidos esta noche. Muchas gracias. Gracias. Jessica Barnhill es la Chair o Directora del Comité Escolar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. 20, 37. 20, 37. Gracias por ustedes por estar aquí. Gracias por las personas que están en línea. Y esta es la mejor receta para el éxito académico. El involucramiento de los padres es algo que es muy necesario. Hay muchas oportunidades para involucrarse en los eventos escolares como chaperones, como voluntarios, como parte del Comité de Padres y Familias. Y entonces queremos darles información acerca del proceso como es. Y además, como es el proceso de selección de kindergarten. Padre, ustedes tienen a las personas más importantes en su vida, que son sus hijos, y queremos trabajar para ellos. No es fácil este proceso porque hay que considerar muchas cosas y queremos proveerles con lo mejor, las mejores oportunidades para sus hijos. Como directora del comité escolar, yo no tengo ninguna preferencia para ninguna de las escuelas, porque todas son muy buenas. Y hay mucha información que tenemos que darles. Entonces, estamos dispuestos a escuchar sus preguntas y tratar de responderlas de la mejor manera posible. Nunca estaré tan preocupado en algo que no hubieras tomado algo mejor. Estarás hablando mucho sobre el proceso de la vida. Y podría abrir tu ojos. Eso es algo que nunca has visto en tu familia, en tu vida. Y luego, el tercero de lo que quiero decir es que disfruten, disfruten cada uno de los momentos por los que estén pasando. Vamos a orientarles en su elección. Y cualquiera que sea su elección, les deseamos lo mejor. Y ahorita van a escuchar a Christina Shane, Martha O'Brien. Cristina Shea. Buenas noches. Es la directora de Educación Temprana en el distrito. Bienvenidos a todas las familias. Estoy muy contenta de estar aquí esta noche. Uno de los aspectos más importantes de la experiencia de Kindergarten es que tienen que aprender, hacer nuevos amigos. Van a ver qué es lo que aprender, los números, las letras, los fundamentos para una educación inicial. Y además queremos estar seguros de que se emocionen, que disfruten esta etapa. Y que pregunten todo lo más que necesitan. Traten de involucrarse con las escuelas. Diviértanse al aprender. Sean parte de este proceso de aprendizaje. Entonces, como les dijo Jessica, también las oportunidades son muy amplias. Y durante el verano van a recibir más información acerca de las escuelas públicas de Fremium. Las partes de qué lenguaje se utiliza, cómo son las instalaciones. Y aparte de los maestros asignados para su niño. Esto pasará en los primeros tres días de la escuela. Y después, durante estos tres días, ustedes tienen la oportunidad de visitar la escuela de sus hijos. Van a tener la oportunidad de ir a la escuela, preguntarle lo que desean saber. Y te van a decir, ¿cuáles son las especiales? ¿Cuáles son las clases? ¿Dónde está su salón? ¿Qué son las actividades? Por ejemplo, arte, deportes, la biblioteca y todo eso. Esa es la información inicial. Y cuál es lo que la maestra está planeando para cada una de las etapas del currículum. Entonces, las maestras van a tratar de darle la información que es pertinente para que ustedes puedan estar al día en lo que va a pasar durante el kindergarten. Ok. Vamos a enseñarles un video. So, one of the projects I've done with parents on the first day of school is based on the book called The Kissing Hand by Audrey Penn. And in this book, the little raccoon is going off to his first day of school, and he's very worried and sad and nervous and goes through all those feelings our kindergartners feel. And I had the parents trace their hand on a piece of paper and we put it up on our kissing hand wall so that whenever the students feel that they're missing home, they can go up and find their mom or dad's hand and remind themselves that they're just a few hours away from seeing them again. So, some things that parents can do to prepare their children for kindergarten is to really focus on the self-care skills. It may not seem like that big of a deal, but when you're a teacher in a class of over 20 kids, having students who can zip up their own coats, put on their own gloves, unzip and zip back up their lunchboxes, making sure that kids can blow their own nose, sneeze into their elbow, helps to not spread the germs that are sometimes very prevalent in the kindergarten classrooms. Read, learn, and do math occasions. And you have to do writing. Don't talk about mine. You have to do writing and my tooth is wrong. Another thing we encourage in kindergarten is to make sure that children are helping each other. It's another way for them to build friendships and to show that they can solve problems together as a community without an adult always there. That's a good question. How did you make all new friends? Uh, he said hi. I just said hi and then said what you're saying. How I make friends is going from home to all kinds of places. My eyes aren't looking straight as hell. I'm ready for the call. Learning how to handle the routines of the classroom. They're learning how to access the materials on their own. But all the while they're also building their identities as students and as learners, as writers, readers, mathematicians. You can be nervous at the beginning of the year, but you don't have to be nervous at like in the middle or at the end of the year. When do you get to go out on the playground? If I actively eat your cheeseburger. So sometimes the biggest concern we hear is that parents are worried that if their child will fit in, if they're going to be well liked, how they're going to make friends. And we do a lot of things purposefully in kindergarten to cultivate that because those skills aren't just natural for children. One of the things is to be able to celebrate the uniqueness that each child brings and all of their unique qualities inside and out. And we do a lot of things through self-portraits. We share stories about our families and about our likes and dislikes, and we make connections. I like about kindergarten because we get to meet new friends. First you do arrival, and then you do morning reading, and then word study, and then you go to the bathroom, and then you do readers workshop, and then read aloud, then math workshop, and then lunch, then you go to recess, and then you go to the bathroom again, and then you do PV, and then you do snack and mindfulness, and then you have choice time, and then you go back home. Another concern that many caregivers have about children going to kindergarten for the first time is how they're going to get to kindergarten and safely get back from kindergarten. And so children who ride the bus, all the schools actually have very explicit lessons on how students enter the bus, line up for the bus, wait for the bus, where they sit on the bus. Oftentimes the bus drivers will have kindergarten students sit in the front of the bus, so it's less overwhelming. And within a couple of weeks the kids have those routines down pat. Don't worry, school will be fun. I bought, I bought, I love school, I love school. Today we go from A to Z, but what goes from Z to A? Zero! Oh, that's good! This is the Sra. Mary Ryan, Directora de Instrucciones. Entonces, ¿cuántos niños de ustedes van a ir por primera vez al kinder? ¿Cuántos de ustedes tienen niños ya ahorita en kindergarten? Traigan sus pañuelos faciales el primer día porque... Entonces, los pañuelos faciales para limpiarse las lágrimas no son para sus hijos, son para ustedes en el momento de decir, Adi está luego. Adi está luego. Es el primer día de la escuela, es uno de los más importantes de toda su vida. Ah, es que necesita el micrófono porque es para la grabación. lo que queremos es que estén conscientes que tenemos nueve primarias para que puedan escoger y lo que queremos que no importa cuál de las primarias se escojan es que queremos estar seguros que tengan una experiencia de bienvenida y de pertenencia al sistema escolar entonces como vieron en el video el día escolar está bien estructurado y cuando regresen a casa los niños van a enseñarles cosas a ustedes porque ahora se van a volver ellos los expertos entonces van a ver cómo les fue en el día entonces por favor comuníquense con los maestros para ver lo que necesitan, cómo les está yendo mejor y cómo podemos hacer que les vaya mejor entonces otra vez más involucrense con los procesos escolares qué es lo que les gusta ver, qué es lo que están haciendo y entonces lo que queremos hacer es que su experiencia escolar sea muy agradable y poderles ayudar en esta transición gracias por ustedes por hablar estas palabras entonces ya sabemos que van a tener muchas preguntas pero queremos darles información acerca de cuáles son los requerimientos los documentos requeridos para poder inscribir a sus hijos en el kindergarten entonces cómo se hacen los exámenes para controlar la opción escolar cuáles son los programas duales las políticas de transporte los horarios de los tours para las escuelas los horarios de las horas de las escuelas cuáles son los perfiles de las escuelas primarias y los programas de antes y después de la escuela por favor les pedimos que lean este boletín informativo donde contiene toda esa información básica el boletín informativo de la clase 2037 eso quiere decir que cuando salgan de la high school va a ser en el año 2037 además estamos dispuestos a escuchar cualquier sugerencia que venga de ustedes una de las mejores formas de aprender acerca de las escuelas primarias es estar en persona porque vamos a tener tours online también entonces como entendemos que para cuando sean los tours escolares van a traer a sus hijos a las primarias entonces ustedes van a tener la oportunidad de visitarme en muchas escuelas por lo que queremos que estén conscientes que puede haber confusiones a veces entonces la forma de registrar ustedes cuando hablen con la persona para que las va a registrar les voy a solicitar que reúnan todos los documentos que aprendan acerca de los programas que vean que el idioma domina si es que es necesario cuando se hablan dos idiomas en casa y les van a dar un formato de que la escuela desean escoger para sus hijos el programa del lenguaje doble se provee en cuatro de las escuelas de Framingham está inglés y español en la escuela Barbieri que no tiene un distrito escolar definido quiere decir que cualquier no importa en qué parte de la ciudad pueden solicitar eso como opción la otra es la escuela de Brophy y luego está Porter Road y Harmony Group que ellos tienen un programa de inglés y portugués brasileño queremos mencionar que es un punto muy importante porque somos la única distrito escolar en el área que puede proveer estas opciones si su hijo recibe servicios de educación especial puede ser tener programa de solamente terapia o de programa inclusivo entonces también tenemos programas substancialmente separados y que no participan en la lotería de control escolar o sea que están definidos específicamente para qué tipo de educación especial van a recibir entonces el formato de escoger la escuela que se llama School Choice Form la fecha límite es el viernes del 5 de abril entonces tienes que mandar la forma hasta no más tardar de este viernes 5 de abril es la fecha de plaza de vencimiento entonces vamos a hablar acerca de cómo se hace la asignación del kindergarten el proceso primero se ven los programas duales del lenguaje entonces a los estudiantes se les requiere que vean cuáles de los programas duales van a solicitar como el español en Barbieri y Brophy o portugués en Porter Road y Harmony Group se van a asignar de la siguiente forma van a tener preferencia de hermanos o hermanas que estén en la escuela importante la preferencia de hermanos y hermanas en la escuela se aplica solamente a la escuela en particular no para el programa solamente la excepción de St. Barbieri ustedes van a tener una preferencia también en relación a su casa si está cerca de su casa y todo esto solamente Brophy, Porter Road y Harmony Group tienen esta preferencia por zona que esté cerca de su casa Barbieri no lo tiene porque tiene el programa bilingüe y eso lo hace elegible para cualquier parte de la ciudad de Birmingham para otros la primera opción se tiene que solicitar y la segunda opción también de la escuela o sea, quiere decir que si no queda en la primera escuela la segunda opción tiene que anotarla en este formato una vez que escogen la información del lenguaje dual y se le asigna un lugar en esta opción no hay otras opciones para diferentes escuelas como la escuela más cercana o la preferencia por tener hermanos o hermanas en el mismo lugar esta información va a ser más detallada en el momento de escribirse cuando se le asigna la segunda opción los estudiantes que tengan algún hermano o hermana se les va a dar preferencia en esta escuela como la primera opción la tercera opción los estudiantes van a escoger serán elegidos por la cercanía de la escuela a su casa en caso que sea la primera opción en la cuarta opción los estudiantes que su primera opción no fue por tener hermanos o hermanas en la escuela y además tampoco fue por vivir cerca de la escuela cerca de su casa este tipo de detalles también van a ser más aclarados en el momento de la inscripción entonces por favor vengan aquí para darles explicaciones más detalladas tenemos lista de espera los programas duales de lenguaje cuando un estudiante no es asignado al lenguaje que solicitaron se le va a mantener en una lista de espera de dual language o lenguaje doble estas listas de espera se van a estar activas hasta marzo marzo 31 del 2025 la educación general tiene un programa que se llama Shelter English Immersion y también inclusión también tiene listas de espera que se tendrá un máximo de 44 estudiantes y se mantendrán las dos opciones asignadas o se va a ir a la primera o segunda opción cuando sea posible si la primera opción o la segunda opción de escuela ha pasado de los ha llegado a los 44 estudiantes vamos a agregar otras dos listas de espera que no tienen máxima capacidad de 44 estudiantes para poder determinar las preferencias de su escuela de la escuela elegida dentro del formato todas las listas de espera de educación general se van a disolver o van a expirar el lunes en septiembre 30 del 2024 o sea que a partir de septiembre 30 del 2024 ya no va a haber listas de esperas si un estudiante no tuvo lugar a través de la lista de espera de procesos de la lista de espera las familias pueden solicitar una transferencia pueden solicitar una transferencia en abril del 2025 llenando el formato que la escuela le proveerá y que estará disponible también en la página principal en el departamento de registro de estudiantes todas las transferencias solicitadas se va a dar seguimiento a las opciones principales para la aprobación o el rechazo de las transferencias escolares estas se van a mandar la asignación la notificación de la escuela asignada se va a mandar el viernes mayo 30 viernes 10 de mayo y se le pedirá que la regresen el viernes 17 de mayo solo si su niño no va a estar en la escuela que se le asignó las escuelas públicas de Framingham en general la orientación de kinder va a ser el lunes junio 3 y los detalles se les van a dar por medio de correo electrónico ¿cómo se mantienen en contacto? visite la escuela las escuelas públicas de Framingham en los lugares de registro en internet y los departamentos de las escuelas públicas de Framingham también pueden encontrar en la página de Facebook cheque sus correos electrónicos y contáctenos si tienen alguna dirección determinada el número telefónico y su correo electrónico tuvo cambios antes de septiembre 24 una vez más si usted tuvo cambios en su dirección en su teléfono o en su correo electrónico antes de septiembre 24 tienes que contactarnos entonces ahorita vamos a tener un tour en la zona de la cafetería donde les van va a haber mesas que le van a dar un mapa en el cual puede encontrar las escuelas y puede encontrar otros detalles pertinentes para la información que requiera y recuerden las fechas los plazos de vencimiento de esto gracias por estar aquí aplausos gracias por ver el video